Máxima Music Sensual, 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 sensual Mami tú eres fenomenal, con tu movimiento sensual Tu cuerpo me llama, como un imán Tú eres la diable sensual, y tú eres fenomenal Mami tú no tienes igual, sensual Me gusta verte bailar, sin parar Mami tú no tienes igual, sensual Y de ti ya es una mujer, con su carita linda Pero cuando haces convencer, sale la diabla que toma el color Diablo te gusta la fiesta con senso y alcohol Goza del party en la noche, perdiendo el control Baby, dale vamos a romper Vamos a romper la to, te voy a meter que yo Lo siento duro, duro, sí, duro, duro Baby, dale vamos a romper Yo ya sé que tú me quieres, reina de las mujeres Somos tú y yo, tomando alcohol Y gozándola a otro Tú eres la diable sensual Y tú eres fenomenal Mami tú no tienes igual, sensual Me gusta verte bailar, sin parar Mami tú no tienes igual, sensual Eh, eh, díselo Lo que te gusta mami, son fiestas y party Con tremenda mari mari, pa' moverte nari nari Dime a ver que lo va, dime a ver guau 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 Bueno, party, tú y yo fumando mare Andando en un Ferrari, como te gusta mami No se diga más Como a ti te gusta Si no tienes no te metas Como a mí me gusta Vamos a ver, quiero que te hace falta Mi mujer Piensa que tú me quieres, reina de las mujeres Vamos a darle como es Toda la noche tú y yo, baby Somos tú y yo, tomando alcohol Cruzándolo a un tron Tú eres la diable sensual Y tú eres fenomenal Mami tú no tienes igual, sensual Me gusta verte bailar, sin parar Mami tú no tienes igual, sensual Y yo sé que tú me quieres, reina de las mujeres Y somos tú y yo, tomando alcohol Y gozándolo a un tron Oh, que loca Mazzimo Music No Pulto Record ¡No! ¡No!